Comenzó el partido, ya. Aravena. Rafa por el medio. Yara está buscando otra vez. Es Rulli. Busca el arco. Astudillo se va por la punta. La persecución de Rulli. Martín que ha quitado. Observen la dificultad para hacer botar esa pelota. Rulli. Mori dándole presión al arranque de Rafa. Rulli. Bravo por la derecha. Y Rulli que vuelve a iniciar. Lo encontraron a Beirut. Él se entrega mal. Y entra otra vez Cárdenas. Rulli. Y tres de neto peligro. Gracias, Larriera. Muy amable. El que aparece por este sector es Moreno. Rulli que ha llevado. Se adelanta Rulli. Cárdenas a su derecha. Montalba que quita. Astudillo que chocó con... Rulli la pedía. Rulli. Perseguido por Aravena. Rulli. No, Bravo. No entró Aravena. Y el que lleva a Rulli. Bastio. Y Rulli muy retrasado. El que escapa es Cárdenas. Alcanza a llegar. El centro muy cortito. Entra JJ. Gol. Astudillo que intenta combinar con Montalba. Ha quitado Rulli. Martín. No se demora. Rulli. La pierde. Ha quitado Aravena. Totalmente retrasado. Rulli entrega más. Puntero. Martín esforzadamente dando a Rulli. Astudillo. El que quita Rulli. La consigue Rulli apareciendo por la izquierda. Rulli. Busca jugar con Moreno. Aparece Bravo colaborando con Beirut. Recibe ahora el brasileño. Quito a Rulli. Mori. Aifau. Del número 8 de Rulli. Martinoli. Rulli. Exige la corría de... Cuento que de Beirut aparece Rulli. Corriendo, mordiendo siempre en medio campo. Molimaggio. Aparece Montalva. Rulli. Él pone orden allí. Entrega JJ Rodríguez. Se arma rápido. Mori para JJ. Alargue a Cárdenas. Ahí está Rulli. Devolución a Chango. Se había adelantado para colocar... No tiene puntero firme durante la segunda parte. Puede hacerlo. Rulli a toda marcha. Lepe es el que iba aquí. Va recibiendo Beirut. No persigue Rulli. Sigue Beirut en la maniobra. Bravo estaba la expectativa. Aparece Rulli. Trabajador incansable. Martinoli. Rulli vuelve a pelear. El juego continúa. El que avanza es Beirut. El que corta es Villanova. La pedía Rulli. Montalva es el que lo está marcando. Recibe Rulli. Busca el arco. Montalva. Beirut. Martinoli con Rulli. Encargado de esa infracción. Dominio de Razzi. Se va Rulli. Beirut en su lucha permanente. Martín el que ha quitado. JJ Rodríguez con Rulli. Valdez que no alcanza a interceptarlo. Perfumo. Rulli. Para Mori. Para Mori. Rulli que estaba abriendo la cancha. Aparece Mori a toda máquina. Alcanza a final. Aparece Rulli. El pelotazo buscando unos minutos de trascendencia. Lepe. Y esto por supuesto que le lleva gran entusiasmo a los simpatizantes de Racing que estoicamente en una muy buena proporción han soportado esta lluvia que ha castigado al campo jugadores y por qué no a ellos mismos. El pelotazo. El pelotazo. El pelotazo. El pelotazo. El pelotazo.